Ya ha llegado a la medianoche, pido un descanso, pido una tregua Ya montado voy en el coche, pongo un papel bajo de mi lengua Pasa el tiempo yo con reproches que me retumban en la cabeza Se hacen lentos los movimientos, ahora soy parte de la maleza Ya me tiene entre su telaraña, compruebo que es cierto lo de las lagañas La de un perro puesta en la pestaña, te muestra otro mundo con cosas extrañas Ahora nada ya tiene sentido, se escucha la lluvia con sus alaridos En mi cuerpo retumba el sonido, la música atrapa todos mis sentidos Quiero que quiero, pasemos toda la noche dando vueltas en el coche haciendo calor Quiero que quiero, tu camisal desarrollas mientras me piques de rojo viendo el albor Quiero que quiero prender a toda la raza, quedarme toda la plaza, tumbo el cantón Quiero que quiero comer en el planeta entero, mi vida ya no te quiero, prefiero alcohol No quiero entrar en disputa por una puta en mi corazón Prefiero que estés bailando con tus amigas en mi sillón Tu buscas algo distinto que ya está extinto en cartas de amor No existe aquí lo prohibido, en días no he dormido, prende otro blunt Me gusta andar en distrito, siempre hasta el pito damos el rol Indulto el pecado oculto, voy por viaducto, suena mi phone Un rayo en 5 de mayo, agarro a Tlix, cayo ciego de ron Auxilio peón, me desmayo el cerebro, fallo por tu crop top Ya me tiene entre el sur de la araña, controla mi cuerpo, me hace ver patrañas Se me sube la euforia y me araña, me saca lo malo, reluce, lo maña El sudor, todo el cuerpo me baña, me paso de verga pero no regaña Siempre intenso, le meto con saña, me sacan azúcar y no soy de caña Quiero que quiero, pasemos toda la noche dando vueltas en el coche haciendo calor Quiero que quiero, tu camisal desarrollas mientras me pides de rojo viendo el albor Quiero que quiero prender a todas las razas, quedarme toda la plaza, tumbó el cantón Quiero que quiero comer mi planeta entero, mi vida ya no te quiero, prefiero alcohol Ya Quiero que quiero, pasemos toda la noche dando vueltas en el coche haciendo calor Quiero que quiero, tu camisal desarrollas mientras me pides de rojo viendo el albor Quiero que quiero prender a todas las razas, quedarme toda la plaza, tumbó el cantón Quiero que quiero, compro mi planeta entero, mi vida ya no te quiero, prefiero alcohol Quiero que quiero, prefiero a todas las razas, quedarme toda la plaza, tumbó el cantón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.